Se intentan adivinar el enigmático, ahora después de esta nota que vamos a pasar voy a decir cuál es la noticia Vamos a escuchar a Santiago del Moro, nuestro amigo Santiago, que hace mucho que no lo vemos en LAM Se fue a vacaciones después de Gran Armada y nos vamos a preguntar de todo, todos los temas que nos quedaron atrasados Las casas de GH, el rating, de qué más, de las críticas de LAM y de otros programas Hablamos de todo con Santi y dice lo siguiente Un año con polémicas, televisiva, pero muy exitoso Sí, recontento, recontento estoy Sí, fue una temporada larga, siete meses y nada, contento Después de tanto trabajo, tanto laburo, aterrizamos en la nave, ya todos más tranquilos, así que nada El día que dijiste, cuando termine voy a hablar, dijimos todo, uh, la que se viene, se enojó Santiago No, 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 pero era hablar de un par de cosas que después lo leí en un par de notas que di Tiene que ver un poco con el formato, con muchas cosas que nos habían criticado en ese momento y todo Pero la verdad que ya pasó casi un mes del final del programa, así que estoy como en otra historia ya ¿Cómo ves la bajada del rating? Digo, que nos dan ustedes Digo, de golpe Canal 13 el otro día, ganando un ratito en el Pronto Y digamos, evidentemente había un público, claramente, que equiparó más la competencia ¿Cómo ves esa baja del rating? Vos sabés que yo no festejo nunca la baja del rating en la televisión porque soy un amante del medio Y soy un defensor de la industria, porque es todo nuestro trabajo Hay momentos que sube un poco, hay momentos que baja, creo que es cíclico Es cierto que GH le inyectó una masa de gente que por ahí no estaba en la tele o no mira tele Pero es gente como que ve y viene Para mí la tele va a seguir viva de por vida, se reinventa todo el tiempo Y más allá de números que bajan o suben, la tele está y la tele es importante Y no depende tanto del numerito, depende de lo que pasa después en la calle Lo deben ver ustedes también, digamos, que vos decís, bueno, mido tanto Pero después la repercusión es tremenda Y tampoco, no sé cómo, o me parece que la tele es mucho más que una medición Obviamente que a todos nos importa la medición El que te diga lo contrario te miente Es mentira eso que te dicen, no me importa el rating Si no te importa el rating no entendiste nada acerca de esta industria Cuando se habla mucho del rating lo que se habla es de un numerito Y ese numerito hoy está replicado en muchas partes que no están medidas también Como lo que pasa en redes, en otras plataformas, que eso no se mide hoy Y entonces uno nunca puede tener la repercusión total de lo que hace, de su trabajo Te dijo Guido por las dudas, por fin, ya, viste que por fin terminaste un poco Igual Guido también tiene sus acciones Guido Casca está en todos lados, sí Porque aparte demuestra, bueno, ahora por eso él estaba el otro día ahí peleándola bien Y estando un poquito arriba, por eso te decía, ustedes vienen más allá de que... Guido es mi amigo y la verdad que todo el tiempo tengo contacto con él Y me encanta competir con él Sé contra quién compito y me encanta cuando él va bien también Así que está todo bien entre nosotros Tema furia, esta desvinculación del canal ¿Cómo viste eso? Vos que los conocés tanto a los personajes tenías una idea de lo que podía pasar ¿Te sorprendió la decisión? No, 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 la verdad que no hace mucho porque recién acabo de llegar Pero me parece que todo lo que ella decida va a estar bien Después de ahora en adelante lo que hagan cada uno con su carrera Pasa por ellos Le deseo lo mejor a ella y a todos los chicos Muchos están haciendo un montón de cosas, qué sé yo ¿Viste lo que pasó con Gastón y Buffal? Decía tanto que la defendieron y se terminó picando Pero todo es parte del programa, un programa que ya terminó Hace casi un mes que terminó Gran Hermano Así que como te decía, veremos qué pasa con ellos De ahora en adelante Tema premios, que se armó una polémica en las redes Que te ponían a vos Hay una casa para él, para él, para él Y después salieron ellos mismos a decir No, la casa es para él y no para mí No, la casa es para todos Y después ellos podían elegir entre la plata o la casa Porque Emma decía el otro día, no es plata, decía No, él puede elegir, la plata o la casa Imagínate que por una estructura como Telefe Una casa más, una casa menos Eso está, digamos, no, no, no No es tema ¿Están nerviosos ese tipo de cosas cuando empiezan a pasar en las redes? No, 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 eso nada yo a mí Nada, no me importa nada Lo que opinen, para bien o para mal Como te harás doy cuenta, estoy dando una nota y tengo la mejor siempre Epa, mentirás No, 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 pero te quiero decir Hablen bien o mal, no me importa Con el panel, con los programas en general de espectáculo Con LAM, digo Estoy sin fama, no me importa No te joden a nadie Aparte creo que todo lo que tenga que ver con críticas y todas Se viene al programa en sí Ahora pensar un poco en Martín Fierro Bueno, ¿cómo estás con eso? Bien, contento ¿Contento? Sí, muy, muy contento ¿Te gustan los Martín Fierro? El año pasado lo hicimos, salió lindo Y espero que este año... Sí, el Martín Fierro es para todo Para bien o para mal A todo el mundo le gusta Y a los que dicen que no le importa Les encanta Y creo que a todos nos sirve también Como industria, volviendo a la industria Me parece que es un premio que nos sirve a todos Bueno, ahí estaba Santi Que a pesar de las críticas Nos dio la nota Lo destacó A él no le importa Pero lo destacó Igual no le importa el rating No le importa la crítica No le importa nada Nada le creí Nada, nada De todo lo que escuché La mitad Ahora sí, las casas Si vos decís Hay tres casas Son tres casas Bueno, vemos A Telefeno le modifica Sí, le modifica Porque no No estaban las tres casas Que prometieron al principio Y como dijimos el otro día Nos enteramos por los chicos Y no es culpa de Santiago Que a mí me dicen Sorteamos cinco termos Y son cinco termos Yo qué sé Depende del canal Y de la producción Y de otros factores Que no es el conductor En este caso Obviamente no le va a tirar tierra Tampoco A Telefeno sí le importan Las críticas Y los comentarios Porque somos el único programa Que no tiene a los DGH El único ¿Qué locura? Van a cantar con dente Hacen zoom con cualquiera Aparecen en cualquier programa Están muchos con Yuyito Ahora que está enfermo Después de mi ley Con Yuyito Yuyito le mandamos un beso Que quedó de cama Después de mi ley ¿Qué le pasó? La volteó Está engripadísima ¿Y eso qué hora va a ir a comer? Sin sentido sexual Digo Quedó engripadísima Está de cama Con las preguntas Que le tiró mi ley Hoy la reemplazó Sí, yo creo que fue eso Matías Saler ¿Unos besos mi ley? ¿Estaría engripado mi ley? No sé si No, pero mi ley estaba barba En la rural Tomando mate Sin problema Estuvo en Francia En la rural Entre mate, mate, mate Era con tan Él siguió adelante Pero Yuyito cayó Mucha envidia Mucha envidia Mucha envidia La envidia de Fátima Seguramente Sí, la envidia la mató Es la envidia Sí, es de Daniela la cantante Bueno De Karina Milay Dicho lo cual Envidia, obvio Los GH Marcela me dice envidia Y sí Marisa Siempre dice Que la envidia te voltea La envidia te aniquila Te aniquila No puede ser la envidia Porque es muy fuerte Es lo peor que hay Bueno Los GH van a todos lados Menos acá Quizás porque en este programa Se dicen muchas verdades ¿Qué? No sé Porque tenemos una mierda No, hubo un tema ¿No? Tenemos una porquería No sé Le pedimos un móvil a Virginia Por la obra de teatro Pero ellos siguen teniendo Relación con Telefe todos Algunos sí Yo me crucé a dos el viernes Que fui a comer a un lugar Y ¿A quiénes? A Cata y a Joel Están de novios Están de novios Ajá Y Cata me dijo Sí que no pueden venir A nada que tenga que ver Con nosotros Nada que diga la palabra Lam No, pero a Cata Ni a Bondi Ni nada Nada No me digas que te quita el sueño No se puede salir a la barrea No duermo Estoy como Santiago No me importa nada Nada, nada Pero hicimos un informe Cuando no me importa nada Hicimos un informe Hablemos dentro de unos meses Pónganlo chicos Gran Hermano terminó hace más de 20 días Pero siguen prohibidos en Lam El domingo 7 de julio Finalizó el reality de la casa más famosa Y Bautista Maciá fue el ganador Lo cierto es que sus participantes Estuvieron en varios programas de tele y streaming Pero a Lam no los dejan venir El ganador visitó Escuela de Cocina, Olga y La Nación con Pia Joe Y aquí aún no vino ¿Quién está? Es el 1 El 1 Para mí ya Sí, ahora sí Discutido Es el ganador de Gran Hermano El señor Bautista Que viene acá ¡Bienvenido! ¡Hola Bauti! En un esfuerzo de producción Chicos, sin precedentes Bauti, ¿cómo estás? Yo vi un revuelo ahí atrás de cámara Y dije, ¿qué pasó? Nunca El ganador de Gran Hermano ¡Un huevo! En vivo tenemos al ganador de Gran Hermano Bautista de Uruguay Bauti, gracias por venir Qué lindo tenerte acá Te vi cuando por primera vez dejaste la casa Y fuiste el gran ganador El campeón también estuvo con Emma Beach En Implacables El gran ganador de Gran Hermano Y yo diría Yo diría la princesa Sin duda alguna Bautista, Emma ¡Bienvenido! 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 Si hablamos del subcampeón Asistió a otros programas Para ustedes el gran Emma Beach ¡Ay! ¡Sacó la gorra! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, amigo! ¿Qué onda? Virginia estuvo en intrusos Dente y Luzu Pero en LAM Brilló por su ausencia Hoy se ponen al dente Virginia Demo Y Coty Romero ¡Bienvenida! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Venga! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Hola, bienvenida nuevamente Vengan acá ¡Qué linda! ¡Quítan un aplauso por favor! Bienvenida a intrusos del espectáculo Hola, ¿cómo están? Muy bien, la primera vez Gracias, qué lindo, gracias ¡Bienvenida a Virginia! ¡Bienvenida a Virginia! ¡Bienvenida a Virginia! Martín, el chino Fue otro que se paseó Por varios programas ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Samantha Samantha ¿Te tengo que decirlo? Samantha ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Yo soy La verdad es que yo soy el creador De Marisol ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Hola, chino! Bienvenido ¿Cómo no te vamos a invitar? ¡Conchala! Rosina, Florencia y Zoe Estuvieron en la jaula de la moda Pero no en la De Uruguay a Gran Hermano De Gran Hermano La jaula de la moda ¡Fuerte aplauso para Rosina Betrán! ¡Bravo! ¡Hola, Rosy! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿La presentamos? Sí, por favor A la queridísima Flor De Gran Hermano ¡Fuerte aplauso para Zoe Bogás, señores! ¡Fuerte aplauso para Zoe Bogás, señores! Sabrina, Cata y Joel Estuvieron de visita por varios estudios No sabía la exposición televisiva que tenía O los programas en los que se veía Los vivos que se hacían con eso Ellos son Catiel ¡Hola! ¡Hola, hola! Gran Hermano ¿Y una prohibición de que los hermanitos vengan a Lam? Estás en el 7 ¿Y una prohibición de que los hermanitos vengan a Lam? ¿Y una prohibición de que los hermanitos vengan a Lam? ¿Y una prohibición de que los hermanitos vengan a Lam? ¿Y una prohibición de que los hermanitos vengan a Lam? ¿Y una prohibición de que los hermanitos vengan a Lam? ¡Suscríbete!